No me pueden llevar así, déjenme, me llevo una maleta, un cepillo, deje una nota mínima. ¿Entonces te vas a ir a vivir a Mesías con tu tío? No, eso lo dije nada más para que Desarrollo Familiar no me echara el guante. ¿Piensas camparme para que cuando la licenciada vuelva en 15 días, no me quiera internar en ninguna institución? Te voy a extrañar mucho. Y yo a ti, cara. ¿Y dónde te vas a quedar? Eso ya lo veré, pero antes de darme la fuga me voy a encargar de que Mariela sea feliz. Un ratito, un ratito, un ratito. Ven, ven, ven. Siéntate, siéntate. A ver. Mira, a ver. Mira, aquí lo prendes, de aquí. Ajá. Y con este saltas, con este te paves, sí, sí. A ver, intenta. ¿Con este salto? Sí, no, no, con este. Con este, con este. Nada más es que no se... A ver, entonces, con este brincaba. Ah, sí, te brincaba. Ahora con este. Ah, le vamos. Nando, ¿no has visto mis cosas? Nando, te estoy... Sus cosas. Buen día. Te dije que la idea de aparecerte con su pizza favorita era infalible. Sí, sirvió para que empezáramos a conocernos. Y espero que ahora que estaremos en el simposio de trabajo en Cancún, aprovechemos para conocernos mejor. Y así lo harán, porque no hay quien se resiste a unos días románticos en la playa. No es un viaje romántico, es un viaje de trabajo. Ay, sí, pero no todo en la vida está abajo. También hay que aprovechar los momentos para la felicidad. Y bueno, pues como seguramente se quieren poner de acuerdo en todo lo que harán solitos en el paraíso, pues yo me retiro. Buenas noches, Nando. Salte, Rubén. Gracias. Gracias por la pizza. Me encantó pasar este tiempo contigo. Pero bueno, lo mejor será que me retire para no romper el encanto. Está bien. Te acompaño. Gracias. ¿Ves cómo Rubén es a todo dar? ¿No estás de acuerdo? ¿Y tú cómo sabías? Bueno, no lo sabía, pero me di la oportunidad de conocerlo. Y resultó que es una buena persona. Así es como se hace, Mariela. Sí, seguro nos toparemos a gente desagradable. Pero si no nos damos el chance de conocer, nos perderemos de tener en nuestra vida a gente increíble con la que podemos ser felices. Igual que me pasó contigo, Nando. Ni siquiera me daba la oportunidad de tratarte de llevarme contigo. Yo no tenía prisa, Mariela. Porque estabas seguro que la primera caerías ante mi encanto. Cuando tú naciste yo no supe cómo actuar. Entiendo. Estabas acostumbrada a ser la única para mis papás y yo llegué a cambiarte todo tu mundo. Sí. Y todas las decisiones que tomé, todas las cosas que permití que hicieran fueron equivocadas. Porque me alejaron de ti, Nando. Y... Con estos días que hemos vivido, tú y yo solos me doy cuenta de... de que realmente no era feliz. Por eso no me he casado, por eso no me he dado la oportunidad en el amor. Porque el trauma que me causó tu llegada no lo supe resolver de la manera correcta. Somos la única familia que tenemos ahora. Y no hay nada que yo no haga para que tú veas que te mereces ser feliz. No pude haber ido yo sola en un taxi al aeropuerto. Yo también voy para allá, Mariela. Además, me pareció buena idea que compartiéramos el taxi en lugar de llegar cada uno por su lado. Sí, a mí también me parece buena idea. Pues vámonos, que el taxi nos espera afuera. Nos vemos. Y ni creas que me voy a mover de aquí, ¿eh? Porque ya no puedes vivir sin mí. Hasta pronto, Nando. Te vamos a estar escribiendo, ¿eh? Por mí ni se preocupen. Es más, hasta pueden apagar sus celulares. Disfruten de sus días en el paraíso. Los acompaño. Ya también yo me voy a salir para la sabiduría. Bueno. No me gusta que te vayas a quedar tantos días solo. Ni tantos. Solo va a ser hasta el próximo lunes. María va a aprovechar para quedarse el fin de semana después de que termine el simposio. Y lo importante aquí es que el arroz con Rubén ya se cosió. Y con el cambio que me platicas que has tenido tu hermana, me imagino que ya no piensas en escaparte, ¿verdad? No. Ya nada va a sacarme de la casa. Era lo que mi papá quería. Ya nada va a separarme del lado de Mariela. Licenciada. Pase, 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 por favor. Venimos buscando a tu hermana. No esperaba verte a ti porque, según tú, ya ibas a estar donde tu tío. Sí, es que mi tío se traza un poquito. Pero no tarde en venir por mí. Háblale a tu hermana. Quiero hablar con ella. Mariela no está. O sea, que sí se fue a su viaje de trabajo y no le importó dejarte solo. No, 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 no es lo que piense. Lo único que pienso es que todo lo que ustedes me han dicho son mentiras. Y que la única verdad es que tu hermana no se hace cargo de ti. Y como menor de edad es mi deber procurar que estés bajo el cuidado de un adulto. Que en tu caso será el Estado. Oiga, no, pero yo vivo en esta casa. Que no es segura porque no hay nadie que te preste atención. Así que vas a ingresar a una institución de desarrollo familiar. Ayúdame. Oiga, no, licenciada, pero... Pero vamos. No me pueden llevar así. Déjenme, me llevo una maleta, un cepillo. Deje una nota mínima, por favor. No, 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 licenciada, por favor. Increíble el simposio de trabajo. A mí lo que más me gustó fue el fin de semana que nos quedamos y que estuvimos en la playa saliendo a bailar. Yo también lo disfruté, Rubén. Resultó que eres un gran hombre y muy atento. Algo se me pegó del encanto de Nando. Sí, también él resultó ser un gran muchacho. Ahorita debe de estar en la escuela, pero en cuanto llegue le voy a contar todo lo que hicimos. Entonces nos vemos mañana en el trabajo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Se hizo de noche y Nando no aparece. Claro, no sé ni dónde buscarlo porque no conozco a ninguno de sus amigos. ¿Dónde estará? La directora me dejó hablar contigo porque estoy buscando a mi hermano Nando y me dijo que tú eras su amiga. Sí, yo también estoy muy preocupada por él. Me comentó que usted sí va a ir de viaje a Cancún el último día que lo vi. ¿Cómo que el último día que lo viste? Es que desde entonces no ha venido a la secundaria y a mí me late que sí cumplió con lo que pensaba y se escapó. No te preocupes, Mariela. Estoy seguro que pronto tendremos noticias de Nando. No, Rubén. No puedo dejar de pensar que Nando está allá afuera solo, en la calle, corriendo peligro. Todo para que no lo internaran porque yo dije que no lo quería cuidar. Las cosas eran diferentes entonces. Ya, no te atormentes ahora. No, Rubén, no. No me puedo perdonar si algo le pasa. ¿Bueno? Sí, soy Mariel Escobedo Salazar, dígame. Sí, licenciada. ¿En qué puedo servirle? ¿Cómo que se llevó a Nando a una institución de desarrollo familiar? Sí, sí, mándeme la dirección y salgo corriendo para allá. Gracias. 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 Gracias.